Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirles las lecturas y homilía de la Santa Misa de hoy, miércoles 20 de abril. Además, hoy ofrecemos la Eucaristía por todas las personas enfermitas. Si conoces a alguien que necesite de una Santa Misa, por favor, escribe sus nombres en los comentarios. Amén. Ahora sí, vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las tres de la tarde, había allí un hombre, lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo, míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dijeran algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie. El hombre empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado, junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 104, vamos a cantar todos juntos. Cantemos al Señor con alegría. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Todos cantemos al Señor con alegría. Descendientes de Abram, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios. Y gobiernan la tierra sus decretos. Todos cantemos al Señor. Con alegría. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abram, del juramento a Isaac, que un día le hiciera a todos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio. Según San Lucas, el mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos doce kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosa venían hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso, en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo, a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tengo oro ni plata. Es lo que dice San Pedro y San Juan a aquel que estaba pidiendo limosna. Lo único que tenemos es a Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. Guay, qué hermoso hermano y hermana. Ellos ofrecen a Jesús. Hay muchísimas veces que personas llegan a mí y me dicen, Padre, me siento muy triste porque no puedo ayudar a mi familia con dinero. Me siento muy triste porque no puedo mandar más dinero. Me siento muy triste porque no puedo darles una mejor vida. Querido hermano y hermana, abre por favor los oídos y el corazón. En esta lectura tan bonita, San Pedro y San Juan dicen, lo único que tenemos es a Jesús. No tenemos oro ni plata. Y qué bonito, esta persona lisiada vuelve a caminar. Estoy seguro que en tu familia, con las personas que más quieres y que seguro te esfuerzas tanto por ayudar, lo único que quieren es paz, tranquilidad, es amor, es esperanza, es júbilo, es alegría. Y todo eso está en Jesús resucitado. Querido hermano y hermana, ya no te preocupes por dar oro y plata. Mejor dales a Jesús. Dales cosas bonitas, dales esperanza, amor, júbilo, entusiasmo. En pocas palabras, dales a Jesús. Si tú estás de acuerdo conmigo y quieres esforzarte por dar a Jesús, por dar a los demás, a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Padre. Te pido hermano y hermana, a que pongas por favor una flor a nuestro Señor Jesucristo para que venga y se quede en nuestra casa. Y pasando al Santo Evangelio, escuchamos este pasaje lindísimo de los discípulos de Emaús. Imagínate, van ellos dos, están tristes, están caminando desechos, destrozados, porque crucificaron a Jesús. Están muy decepcionados y están también muy espantados. Más sin embargo, por el camino se les aparece Jesús, pero ellos están tan tristes, están tan desolados, que no lo reconocen. Imagínate nada más que pecado. No reconocen a Jesús con ellos, porque estaban tristísimos. Querido hermano y hermana, así nos pasa a nosotros. Hay veces en que estamos tristes, desolados, desamparados, y Jesús camina junto a nosotros, pero no nos damos cuenta que allí está, porque estamos llore y llore. Tenemos los ojos tan empañados que no nos damos cuenta que Jesús está a nuestro lado. Hoy quiero invitarte con todo mi corazón. Abre los ojos, por favor, y date cuenta que Jesús está a tu lado, que Jesús quiere caminar contigo. ¿Y cómo lo vas a reconocer? A través de tu fe. Estos discípulos reconocieron a Jesús cuando partió el pan, o sea, en la Eucaristía. Tú también vas a reconocer la presencia de Cristo Jesús cuando abras los ojos en la Eucaristía, cuando te confieses, cuando tengas todos los sacramentos, cuando vivas tu fe. Allí te vas a dar cuenta que Jesús está contigo. Estos discípulos, cuando se dieron cuenta que Jesús estaba a su lado, nos dice el Evangelio que su corazón se transformó en alegría y paz. Estoy seguro que si tú también te das cuenta que Jesús está a tu lado, tu corazón también se va a transformar. Yo sé que sí puedes sonreír. Yo sé que sí puedes ser feliz. Yo sé que sí puedes hacer las cosas al estilo de Jesús. Pero por favor, abre los ojos, deja de llorar y acércate a Dios y a su iglesia y verás que reconocerás a Jesús allí junto a ti. Amén. Si tú quieres reconocer a Jesús caminando junto a ti, no se te olvide regalarme un me gusta y comparte este video con alguna persona que sabes que está tan triste que ni de Dios se acuerda. ¡Aleluya! Y ahora sí permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo grandototote y te recuerdo. ¡Cristo resucitó! ¡Cristo resucitó! ¡Cristo resucitó! ¡Aleluya! Ánimo, los problemas de esta vida son muchísimos, pero no te olvides que la Virgen María nos dice, ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Espero que la reflexión que has escuchado te ayude muchísimo. Soy tu amigo y servidor el Padre Sergio y por favor no dejes de confiar en Jesús y en su Santísima Madre la Virgen María. Todo va a estar bien, pero necesitas confiar y tener muchísima fe. ¡Hasta la próxima!